¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Game. Bueno gente, bienvenidos a esta nueva serie que vamos a traer por el canal. Básicamente es un juego en el que somos unos patitos, pero patitos de armas tomar, puesto que el juego se compende de un montonazo de armas de fuego diferentes, o sea, y de muchísimos tipos. Es un todos contra todos, o lo traigo junto a Arcano, Héctor Flippy y Kasma236. Es un enfrentarte y el que más victorias haga, pues es el ganador. Os traigo rondas, es decir, en cada episodio, que ya os digo que van a venirse unos cuantos, porque el juego no se está dando para bastante, se vendrá una ronda completa. Es decir, tú vas haciendo puntuación y a medida que vas sumando muertes, llega un punto en el que se ha sumado 10, pues victoria para ti, pero se compende de varias, digamos de varias oleadas, por así decirlo, varias fases. Por así decirlo, gente, mi manera de hablar, ya sabéis. Y nada, es un juego con una estética así rollo 8 bits, así muy clasicón, y la verdad que el juego me ha encantado, o sea, me está encantando. Y yo no soy mucho de jugar a este tipo de juegos, pero sí que os animo a echarle un vistazo para que podáis ver cómo es este juego. La verdad que no me lo esperaba y es divertidísimo. Así que nada, gente, poco más. Canal de Twitch, os lo dejo abajo en la descripción. Y nada, sin más preámbulos, That Game, episodio 1. Espero que os guste. A ver. Ahora con el Star, con el Star. Ah, amigo, el Star. Aquí estoy, aquí estoy. A ver, a ver. Vale, espérate, no disparéis, ¿vale? No cojáis la mierda, no disparéis todavía. Vale, a ver, chicos, os explico. Cada arma tiene sus movidas. Entonces, por ejemplo, mira, ya está, mira el pato ese. Vale, mira, ese arma que has pillado, si mantienes pulsado, dispara más lejos. Pero si tú disparas así, dispara muy rápido. Bueno, pues nada. Yo estoy haciendo prácticas. ¡Ah! ¡Cabrón! Vale, reclú, entonces ahora, muévete. Vale, cosas que tienes que saber, reclú. Si le lanzas un arma a alguien que tenga un arma a la mano, suelta su arma y tal. Las granadas se hacen. Primero hay que descorcharlas como si dispararas con ella y luego lanzarla, con la Y. Vale. O sea, es como una... Dos veces. Primero la descorcharlas. No, no, primero la descorcharlas, que es... Espérate, voy a matar el puto a pato este que me has reventado antes. Vale, ya está. Ahora ya te lo puedo explicar. Vale. A ver, reclú, te explico. ¡Qué rencoroso! ¡Qué rencoroso! Reclú, ven un segundo, mira. Estoy aquí, estoy aquí. Vale, mira, ven la granada, ¿vale? Sí. ¿Cómo se hace? Mira, primero la descorcharlas con la X, y luego la lanzas con la Y. Vale, ¿esa no la has descorchado? Sí, sí, la has descorchado. Sí, 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 sí. Vale, bien. Mira, por ejemplo, si tú pillas un arma, un segundo. Pilla un arma, la que sea. Vale. La tengo. Entonces yo estoy aquí con el bloque. Quítate un segundo, mira. Y yo te lanzo el bloque. ¿Has visto lo que he hecho? Sí. Te he robado el arma. Se me quita. Pero lo mismo lo puedo hacer con un arma. Te robo un arma con otra. ¿De acuerdo? Vale. Eso... Mira, mira. Mira, Kasma. Agárrale, agárrale. Agárrale a la cabeza. ¿Y cómo la enganchas? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Toma, Kasma! ¡Toma, Kasma! ¡Toma, Kasma! Esa por la de antes. ¡Toma, Kasma! ¿Y Arcano no? ¿Quieres unir, Arcano? Arcano, mátalos a todos. Con un pato también te puedo quitar el arma. ¿Vale? O sea, si algo así... Y te lo lanzo, se fue la arma. Me tienes que dar, efectivamente. Vale, vale. Luego, hay diferentes armas. Por ejemplo, tiene una capilla de Arcano. ¿Ves? Está, por ejemplo, disparan diagonal. Ah, sí. Vale, y luego hay muchos tipos de armas. Por ejemplo... ¡Ay, qué atento! ¡Ah! ¡Qué, por Dios! Y los tipos de acción es muertos, ¿sabes? ¡Venga, va! ¡Está guay, está guay! ¡Vamos a darle calor! ¿Ha habido eso? Vamos. Alguien lo ha fuñigado, ¿eh? Alguien ha muerto. ¡Ah, por cierto! Una cosa que nos he explicado. Una cosa que nos he explicado. Si saltáis y mantenéis otra vez el de salto, planeáis. Se planea, vale. ¿Lo veis si planeáis? Sí, 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 sí. Vale. Y otra cosa que nos he explicado. Si queréis disparar hacia arriba, planeáis y disparáis. No sé si me he explicado. Planeáis y disparáis. O sea, sin pulsar para arriba ni nada. Eso, mira. Saltas y disparas. Vale, vale, vale. Saltas y disparas. Vale. Mira, os habéis matado vosotros solos. Lamentable espectáculo. Venga, tío. Venga, tío. Vamos allá. Venga, pillada y mierdas. Venga, nunca me he descrito por ahí. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! El señor que se me ha llevado una acá. ¡Ojo! ¡Ay, el pato agresivo! ¡No! ¡No! ¡Joder, qué cañonazo me ha metido! ¡Aaah! ¡No sé! ¡Los plátanos! ¡Sí, ponen los plátanos! ¡Hostia! ¡Que esto ya no tiene cubetes! ¡Que ya no tiene cubetes! ¡Sí, puedes recargar, puedes recargar! ¿Y esto qué es? ¿Cómo en el Sonic? ¿Qué hago con la tele? ¿Esta? ¡No, eso! ¡Ah, eso es porque te llama velocidad! Mira, ponle la otra. Ponle la otra modalidad. Y ahora saltas doble. ¡Anda! Tienes doble salto. Eso es. Vale. Kasma lleva una movida. Ese arma que hay ahí, eso te transforma en gusano. Y luego le puedes agarrar. ¡Oh, se ha caído! ¡Ah, para tirarle para... ¡No, pero me he caído yo! ¡Qué coño! ¡Aquí se me ha matado solo con una granada! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Ay! ¡Qué puto desgraciado el pato policía! ¡Oh! ¡Ay, nadie ha agarrado! ¡Ay, los pinchacos! ¡Que no los había visto! ¡Los pinchacos! ¡Joder! ¡Qué putos reflejos tiene el reclux! ¡Ah! ¡No está mal! ¡Pum! Casi, casi. El reclux, casi le quitas el arma. Muy buena. Con eso le metes en una red. Y ahora tienes que pillar un arma y reventarlo. ¡Eso lo lanzó a la verga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A la verga se fue todo! ¡Oh! ¡Hostia, rey muy bueno en esto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va está on fire, eh! ¡Ahí va está on fire! ¡Muajajajajaja! ¡Soy un patito! ¡Muy feliz! ¡Ay! ¡Que me explota la bomba! ¡Ay! ¡Cuántas bombas por todas partes! ¡Oh, mamá! ¡Me pillo por detrás el señor Kasma! ¡Ojo, ojo! ¡Joder, el reclux! ¿Cómo estás? ¡Estoy on fire! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, bueno, arcano. ¡Hostia, tú! Bueno, bueno, arcano. ¿Cómo ha venido reclux, eh? He venido por... ¡Hala! ¿Qué es eso, chaval? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Oh, mamá! ¡Soy un Jedi! ¡Soy un puto Jedi, macho! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, a ver. Vale, entonces ahora... Eso son las puntuaciones, ¿vale? Entonces ahora... Eso te han hecho dos puntos. Son mejores. Tres puntos. Y tres puntos reclux conmigo. ¡Joder, papá, eh! Arcano, somos los mejores. Esas son las partidas que han dado cada uno, ¿vale? Simplemente estamos dando ventaja. Solamente ventaja, solamente. Venga, vale, vale. ¿Ahora somos caballeros o cómo va la vaina? ¿Y cómo me pongo esto? ¡Hala con espada! ¡Uh, papá! ¡Hu, shu, shu, shu! ¡Hu, shu, shu, shu! ¡Hala, qué puto! ¡Hostia, chaval! ¡Suka, suka! Me ha escondido un árbol y de repente alguien ha tirado una espada y me ha quedado en la cabeza. ¡Suka, suka! ¡Clin, clín, clín, clín! ¡El imán no vale para nada! ¡Ay, el imán! ¿Dónde está el imán? ¡Ven aquí, ven! ¡Suka, suka! ¡Ven aquí! ¡Cobarde! ¡Suka, suka! ¿Qué ha pasado con la espada? Ha salido volando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Vaya, vea! ¡Guay! ¿Habéis visto como el imán sí que vale? ¡Qué bueno el puto juego este, eh! ¡Hala, el trabu carro, chaval! ¡No! ¡Uy! Mira, ¿ves el libro este que tengo en la mano? Sí. Atento, eh. Mira. Ahora eres como yo. ¡Anda! Sumo dos puntos al final. Me he transformado. Ahora va a ser un lío, ¿no? ¡Ah, toma por culo! No, pues mira, ha ganado. Ahora, esa es la movida. Es que si te transformo y gano yo. ¿Qué ha pasado? Está arcano por ahí escondido el perro. ¡Qué cabrón! ¿Cómo se la sabe? Mira cómo está abajo escondido. ¡Qué tío perro! ¡Qué tío perro! ¡Qué perro! Aproveché la oportunidad. ¿Cómo se ha escondido el gusano, eh? ¡Uh! ¡Uh! Siento la boca más. ¡Ua, esto! Esto para que recargue, chaval. ¡Ay! Haga media hora en recargar este puto barba. Es terrible, eh. Me gustó mucho. Me lo pasé en cero, eh. ¡A la verga! ¿Dónde estoy? ¿Para dónde estoy? ¿Para aquí? ¡Ah! ¡Granadote! ¡Para mi cipote! ¡Ah, coño! No se me ha descorchado ahora nada. ¡Hostia, qué movida! ¡Hostia, la virgen! ¡Ahí va! ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta de los pinchicos! ¡Sube, sube! ¡Hijo puta! ¿Aquí hay que subir? ¿Alguien más? ¿Nadie quiere una escopeta? ¡No me he dado cuenta! ¡Hostia puta, chaval! ¡No! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Hostia, chaval! ¡Los pinchos! ¿Eso qué es? ¿El arma del Halo o qué? ¡Los pinchos! El BFG este. ¿What? ¿Dónde coño estoy? ¡Hostia! A ver, a ver, ¿quién quiere subir? ¡A ver! ¡Toma! ¡Ah! ¡Lo me va a pillar para la espalda del perro! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Papá! ¡Muah! 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 Esta es solo de trampitas de estas, ¿no? ¡Hala, hala, hala! ¡Pero qué dice! ¡Bukake, chaval! ¡Madre mía, el bukake! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Me libró! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero me voy a poner! ¡Tienes que agarrarle! ¡Claro! Cuando le pongas la red, la agarras y la puedes tirar. ¡Muah! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Agarro y a ver! ¡Uy! ¡Oh, chaval! ¡Pie buena! ¡Salta, salta! ¡Joder, que potra ha tenido no caer los pinchos! ¡Venga ya, venga ya! ¡Venga, venga! ¡Que podéis! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Empújale, espújale! ¡Empújale, espújale! ¡Aaah! ¡Muah, muah, muah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía, esto que te muertes de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Aaah! ¡Pajarito volador! ¡Aaah! ¿No ha tirado una caja que me ha matado? ¡Ja, ja, ja! ¿En serio te ha matado de una caja? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si te da la cabeza, te mata. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, madre, madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Aaah, que me caigo yo también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la verga se fueron los dos patitos! Los patitos se fueron a nadar y el más chiquitito se quiso quedar... ¡Uy! ¡Uah, chaval! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Es un Derringer? ¿O qué coño es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! Es un solo tiro. Tiene un solo tiro, un solo tiro, un solo tiro. ¡Ah! Una vez cruzada, tírala y coge otra. ¡Ay, pero qué coño! Si esto... Esto tiene menos fuerza. Sí, sí, eso es. Es el arma más lamentable de todo el juego. ¡Ah! ¡Uy! Esa zampona granada por ahí. ¡Hola! ¡Ven aquí, patito, que te voy a dar un besito! ¡Ven aquí! ¿Te gusta? Y lo que hay arriba que tiene un puntito son las Claymore, son las granadas esas. ¿Te gusta? ¡Toma un besito, patito! Por cierto, podéis saltar hacia abajo. O sea, podéis... Ah, para abajo y a la A, ¿no? Eso es. Hacia abajo y a la A, saltáis una... Saltáis hacia abajo, una plataforma. Lamentable, eh. ¡Arcano, lamentable! Estoy... ¡Por Dios! En esta no tantos. Oye, pero muy bien, eh. Está bien, está bien el juego, eh. A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? ¡Ay! Suelta eso, que no te vas a hacer daño. ¿Cómo te atreves? ¡A tomar por culo! A la Juan Barba. ¡Hostia puta! Arcano, ¿Friendly? Bien Ah, pero qué coño ¿Qué ha pasado ahí? Tira una mina a Kasma para que la lanzases Eh, por favor Vamos a jugar al más esa No me profanes el cadáver, por favor Uy Ah, la verga Cabeza Oh, qué bueno Hala, qué pedazo de revolver, chaval ¿Qué coño? Pero si esto tira dardos Pero esto hace daño No, no ¡Adiós! ¿Qué ha sido eso? ¡Cojones! ¡Qué cojones! No sé lo que ha pasado ahí, la verdad Por eso me va a pasar a mi antejo en el árbol Vale, este arma cuanto más tiempo la mantenga expulsada Más hacia arriba dispara Ahí Si pulsas un poquito ¡Uy! ¡Qué hostia me he dado! Si pulsas un poquito Pero mira, si mantenéis ¿Veis que va como girando? Sí, pulsas para arriba Hay que llevar un timing de ese arma Eso es ¿Y esto qué hace? Bueno, bueno, bueno Si os pilla una bolita de esas, F Ah, ya Pollo asado Un pollito asado, sí Eso es Si os toca una bolita, F Y un solo disparito ¡A tomar por culo! Se ha congelado por ahí Ahí tengo a uno A la verga A ver Ven, acompáñame al lago de lava Pero hombre, no Si no me hubieras echado Podría haber ido correndo A ver si le quemaba Que si me junto con él Le puedo quemar ¿Cuántos pollitos asados, no? Para toda la Pekín ¡Oh! ¡Uy! Ahí, ahí También por un pollo ¡Corre, corre, corre, corre! Nada, nada Cuanto más rápido pulses Más antes te liberas Eso es Ya no Ya, la X no ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, Ter! ¿En serio, tío? ¿Hay un arma ahí arriba ¿O es cosa mía? Sí, sí Voy a por ella Ah, mira Ella me está hinchando las bolas ¡Uy! ¡Oh, chaval! ¡Oh, qué cabrón! ¿Cómo te lo ha dejado ahí? Joder, papá He pillado por los dos lados Me he metido una reyerta A ver El casco El casco se cae allá arriba Os salva de un balazo en la cabeza Pero no en el cuerpo Y si pilláis una armadura Os salva de un balazo en la cabeza ¡Cabeza! Las interrogaciones pueden tener Cualquier arma del juego ¿De acuerdo? O sea, puede ser una arma tochísima O puede ser una puta mierda Como eso Que es un gorro de papel ¡Oh! ¿Para qué sirve el gorro de papel? Porque hay armas que te controlan la mente Y con eso el gorro de papel No te la controlan Es una morida Pero ya irás aprendiendo Sí, poco a poco Eso es Todo va a pillar eso ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Estoy aquí atrapado! Toma, suelta ¡Ven aquí! ¡Himpio demonio de la noche! Suelta ese puto arma ¡Oh, fuck! Ah, que esto recarga cada vez que disparas ¿No? ¡Hace placa! ¡Ay, ay! Sí, este arma es un... ¿Cómo se ha librado de eso? ¡No! ¡Que lo puedo! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Como me ha atado con eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Venga, venga! ¡Está interesante! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡No! ¡Doble! ¡Doble cao! ¿Pero qué me has tirado? ¡Es que se ha suicidado! ¡Me he suicidado! ¿Pero qué me has tirado? ¡Ah, no! ¡Ha sido con la explosión de la mina! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Que estaba mirando al matado de Inflagantis! ¡Que me voy volando! Soy gilipollas. He pisado mi propia mina. Soy gilipollas. ¡Hala, un martillaco! A ver... ¡Esto cago así! ¡Placa, placa, 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 placa! ¡Placa! ¡Muere! ¡Muere! ¡A tomar por culo todo el mundo! ¿En serio? ¡No! ¡Sí, sí! ¿Tío, o sea, he ganado haciendo nada? ¡Sí! Como las partidas que he ganado yo. ¡Joder, al culo! ¡Esta vez! ¡Hostia! Una vez que te regresamos la línea de win, ya... ¡Se ganó! ¡Dices bien! ¡Quiero más! ¡Sí, sí! Oye, Reclun muy bien, ¿eh? ¿Para ser la primera vez que juegas? ¡Sí, no está mal! ¡Me estoy sorprendiendo yo solo! ¡Y poco más! ¡Gente! ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver partidas muy divertidas. O sea, son las risas también. Te lo pasas de lujo con este juego, con los chavales. Y nada, no ha sido mi mejor partida. De hecho, no he ganado, como habéis visto. Pero yo creo que no me defiendo nada mal para ser la primera vez que lo he tocado. Así que nada, en breve os traeré más episodios, como os he dicho al principio. Y sí que habrá alguno en el que gano. Ya os lo puedo adelantar, gente, que veréis una victoria, pero será en un capítulo que no voy a deciros cuál. Para más que nada, para mantener la incógnita y la sorpresa. Así que poco más, gente. Un placer haber traído un billete más por aquí. Y ya sabéis que nos veremos muy, pero que muy, prontito. Chaito, people.